Ya sé, que pasa en este lugar, todo el mundo es más joven y yo No sé por qué vuelvo a ver, no he cansado de nada, para ver la vuelta de paz Ya sé, que pasa en este lugar, todo el mundo es más joven y yo No estoy con vos, que me quieras así, liquidada estoy, espero más que al fin Ya sé que estoy con vos, que no estás con mi corazón y tú No sé, que pasa en este lugar, todo el mundo es más joven y yo No sé, que pasa en este lugar, todo el mundo es más joven y yo No sé, que pasa en este lugar, todo el mundo es más jove Ya sé, que pasa en este lugar, todo el mundo es más joven y yo Quiero estar con vos, que me quieras así Y que no estoy, que espero no estar en fin Y que no estoy, que espero no estar en fin